Para eso invitamos a la doctora Marina Olsi, que voy a leer algo de esa, que voy a leer algo, es jefa honoraria del Servicio de Gastroenterología, Patología y Profesorio Intestinal Cediátrico de la Universidad Italiana de San José desde el 2021, ex-presidenta de la Facilidad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Profesorio Intestinal Cediátrica de Latinoamérica desde el 2011 al 2014, profesora de punto de posgrado y de la maestría en gastroenterología y ecuatología pediátrica en la Universidad de San Pablo. Profesora asociada de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y de la carrera universitaria de la Hospital Italiana. Además, presidenta de, lo voy a decir, Federación Internacional de Sociedad de Latinoamérica y Patología y Nutrición Pediátrica de Latinoamérica. La Universidad de Buenos Aires es la Universidad de Buenos Aires. Ah, algo que pasa a mi pregunta. Soy presidenta de la Sociedad Latinoamericana y ahora soy presidenta de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, soy presidenta de la Universidad de Buenos Aires, con un gusto. Y bueno, y también contamos en este panel con la licenciada E. O. Harris, que es nutricionalista y psicóloga social, diplomado en pedagogía y didáctico universitario. Diplomatura, tiene una diplomatura en bioética, en plazo, y se especializa en comunicación de ciencias de la salud. Es docente en diversas pasas de estudios, como la Universidad de Buenos Aires, la Fundación de Marcelo, el Instituto Universitario Gocelic, y la Universidad de Granada. Y es para cargar uno de ellos. De desempeñar como supervisora parlamentaria en el proyecto Talleres de Institución en Escuelas Públicas. Y la realización de talleres, pruebas, con niños de preescolar, tercer grado, sexto y sexto grado, efectivamente, y la planificación y realización de talleres y experiencias de la Universidad de San Juan de Buenos Aires. Es autora de varios artículos y revista comunicación en temas de salud para la ciencia pública y cada curso. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor participar en este evento y estar acompañada de los anteriores disertantes y actuales. Y creo que felicitar siempre los esfuerzos de quienes tratan de hacer la vida mejor, de quienes tienen cierta esta enfermedad de sueño. Yo me voy a editar y me voy a titular en los enfermeros intestinales. Y en doce minutos voy a tratar de hablar de cómo detectar las que hicimos llevar adelante el tema. Espera, porque no se le pasó. Bueno, las enfermedades inflamatorias crónicas son tres. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y algo que es la enfermedad inflamatoria no clasificada. Que antes se llamaba colitis indeterminada, que era un nombre poco feliz, porque la que tenía en esta enfermedad creían que los médicos no sabíamos que tenía. Entonces ahora tiene un nombre mucho más apropiado, que es enfermedad inflamatoria no clasificada. ¿Qué quiere decir? Que todavía no podemos saber si se va a comportar como una colitis ulcerosa o se va a comportar como una enfermedad de Crohn. Pero es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Entonces el que tenga colitis indeterminada sepa que es una enfermedad inflamatoria. Y es distinto a una colitis inespecífica. Colitis inespecífica es una entidad, colitis indeterminada es otra entidad. Bueno, cuando uno habla de un problema siempre tiene que saber cuánto impacta ese problema en el mundo. Y la Argentina, que antes era un lugar de bajo impacto, hoy en día, como ustedes ven en los últimos registros, ya tenemos una prevalencia intermita. O sea que es un problema del que nos tenemos que empezar a preocupar. Y para que sepan, la edad pediátrica, el 25 al 30% de la enfermedad inflamatoria intestinal en el mundo comienza en la edad pediátrica. Y los aumentos de estas enfermedades están dados por el aumento de casos en la edad pediátrica y particularmente en los menores de esta edad. Entonces, ojo con esto, porque es importante que empecemos a saber cuáles son los síntomas, cómo reconocer, cómo estudiarlo, porque es un problema y esto lo hemos visto en nuestro país, particularmente en la pandemia, hemos visto un aumento exponencial de diagnóstico. En la pandemia y pospandemia. ¿Cuáles son los síntomas? Anorexia, astemia, recalimiento, piebre, piebre crónica, persistente, dolor abdominal, diarrea, y sepan que el que no tenga sangre no descarta que sea una enfermedad inflamatoria. Porque la consulta rápida es cuando el paciente tiene diarrea con sangre. En vez hay muchos chicos que nunca tuvieron sangre y, sin embargo, están con diarrea periódica y son casos de enfermedad inflamatoria. El otro desafío que es muy importante es el retraso cuberal o el retraso de tal. Es el hermanito que en el último año no creció, es la preadolescente que todavía no logró un desarrollo cuberal, es decir, cualquier elemento que haga pensar que ese hijo, esa hija, no está creciendo bien, debería ser motivo de conciencia. Entonces, tener en cuenta que eso puede ser la única manifestación, que no aumente de peso, que esté cansado, que esté quedando un poquitito en la ropa. Y luego están las formas extradifestivas, que a veces las formas extradifestivas anteceden a los síntomas digestivos. A veces anteceden y a veces aparecen después. Es decir, estamos hablando de enfermedades traumáticas, antes hablábamos de psoriasis. A veces esto aparece antes que la sintomatología digestiva. A veces después. Entonces, ¿cuáles son? Con antipis esclerosante, hepatitis autoinmune, hepatitis crónica, pancreatitis, ente manoroso, artritis, artrálgias, esponulitis antigostante, anemia, hemolítica, uberitis, que nombraba recién la doctora Luna, amiloidosis renal y necrolipial. Los diagnósticos se hacen como se hace en todo. Primero en cuadro clínica y en el laboratorio. Lo importante es el hemogramma, el hepatogramma, el legrito sedimentación, la PCR, y algo que es particular que se debe de la investigación enfermedad, es un dato del laboratorio que se llama calprotectina fetal. Es un estudio no invasivo que nos da idea de la inflamación del córner. La otra cosa importante es que los estudios de imágenes, sobre todo el intestino medio, pueden ser el único dato de enfermedad, porque esta enfermedad puede estar alojada en el vidrio y en esta zona, o en el delgado, y esa zona no se puede ver endoscópica. Obviamente que necesitamos hacer endoscopía y biocoronoscopía, y es una cosa que se llama videocápsula, que es una cápsula que graba cómo está la visión del intestino. Y obviamente los estudios histológicos de todas estas muestras. ¿Cómo lo seguimos a estos pacientes? Con controles clínicos y hay scores clínicos que nos hablan de si está mejor o está peor. Hay un score clínico para colitis ulcerosa, el trauma focal, y una que se para la enfermedad del trauma que se llama celidad. De acuerdo a estos scores clínicos, yo voy a decidir cómo voy a elegir mi tratamiento y cómo voy a hacer mi seguimiento. Si es débil o no es nueva, si es moderada, y si es severa. Y es un puntaje. Tengo menos de 30 puntos entre 30 y 70 más de 70. Y obviamente nosotros nos basamos mucho en la extensión de la enfermedad, dónde está enferma y ciertas características endoscópicas. Que tiene últeras grandes, que tiene últeras pequeñas, que tiene muchas últeras. es decir, la edad del paciente. Todo esto hace que yo después evita el esquema de tratamiento. Los niños con enfermedad inflamatoria intestinal tienen problemas para aumentar el peso. La inflamación intestinal dificulta la absorción de los dientes y cesarios para crecer. el dolor abdominal y la diarrea disminuyen la infección habitual, la fiebre aumenta los requerimientos, además el crecimiento óseo fue deteriorado y la pubertad fue tratada. ¿Cómo evito el tratamiento? Depende cuán extensa es la enfermedad, cuán severa es la enfermedad y si tiene o no manifestaciones extreintestinales. Como ustedes ven, las opciones de tratamiento son muchas. Esto es muy bueno, tener muchas opciones de tratamiento, pero esto se debe decidir cuál evito en qué momento, cuándo los cambios de acuerdo a la evolución. Y como sé que ahora vamos a hablar de nutrición, sepan que particularmente en la edad pediátrica la alimentación interal exclusiva o la alimentación interal con digamos esquemas de exclusión dietaria específica son parte del esquema terapéutico. La cirugía se va a definir cuando el tratamiento médico fracasa, cuando tiene una presentación de un omega color tóxico, cuando hay una perforación muy grande, cuando hay estenosis y ficturas que no se puedan resolver endoscópicamente y cuando hay una clave, un cáncer. Y esto puede pasar en edad pediátrica, con lo cual estos pacientes tienen que tener un seguimiento en este sentido. Y lo que ha cambiado hoy en día con el arsenal terapéutico y conocimiento más profundo de nuestras enfermedades a lograr medicamentos y esquemas que cambien el curso de la enfermedad y hacer terapéuticas mucho más personalizadas, dependiendo ciertas condiciones clínicas, ciertas características, ciertos penótipos. Es decir, no todo tratamiento lleva bien igual a cada tipo. Hay que buscar terapéuticas seguras y eficaces que les permitan ingresar de manera armónica para reintegrarse así a su vida habituada. Como decía también la doctora Anu, es muy importante en estas enfermedades trabajar interdisciplinariamente el gastroenterólogo, la familia, la enfermera, estos chicos pueden empezar, estas enfermedades pueden empezar muy temprano en la vida psicosocial, la enfermera, el inmunólogo, el patólogo, el reumatólogo, obviamente el nutricionista, la sociedad, la legislación, eso también hay que tener en cuenta y la fundación. Y nosotros ya también estamos trabajando mucho en lo que se llama la transición que es estos adolescentes bajan a la vida adulta y tenemos que nosotros acompañarnos en este camino. Muchas gracias. 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 Gracias.